para el siguiente contrato de brujo la cosa del pantano nos hemos venido a la aldea esta de aquí y vamos a ver que tenemos que hacer aquí está, vamos a hablar con este para que nos dé el contrato ahora vas de monstruo entonces Boren se desvaneó Merrick y Tomil se buscaban y no volvieron los dos yo estaba miedo ahora nadie quiere venturar en el bosque el camp está desierto y el peat allí el maestro es el mejor el peat negro y el olor bueno para el combustible fascinante he estado manteniendo con el tema de la mano voy a darte cambio de dinero venga va voy a poner la noticia en el descanso bueno para mí bueno para mí bueno para saber si alguien le lee lo pago pago un escritito para escribir lo pago me puedo ayudar por un plato claro por lo que incluso un ox no pago no pago para libre ok tiempo para trabajar donde encuentro este monstruo no pago vale a ver para allá descubre que está malando la gente dentro de la niebla vale estamos aquí vale estos ya están muertos vamos a coger sus restos el de este y el de este este bueno vamos a ver que hay por aquí Richard Vision aquí está vale bueno para allá vale venga vamos a ver venga muévete entre las ilusiones para encontrar la boira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece un duende Bueno Este me ha costado menos que la Jenny Bueno, vamos a cobrar el contrato Aunque madre mía, mira lo que hay aquí Bueno Vamos a hablar con el tío Que nos pague Y ya habremos hecho el contrato de la cosa del pantano Y iremos a por el siguiente Vale, tengo que rodear los árboles Venga, pues ya está Venga, pues ya está Muy bien Otro cliente satisfecho por Gerard SA Contrato la cosa del pantano Pues muy bien, otro contratito hecho Pues muy bien, otro contratito hecho Sí, pues ya está